El barrio La Chacarita Alta se busca transformar mediante la implementación de un proyecto interinstitucional y la cooperación de la empresa de desarrollo urbano de Medellín. El diseño de desarrollo urbano cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo que coopera con 18 millones de dólares para el mejoramiento de este barrio a su seno. El asesor general de proyectos, Gonzalo Garay, explicó que este proyecto es ejecutado por la Senavitat con apoyo del BID. La preparación del proyecto comenzó hace dos años. Unas 800 familias serán beneficiadas con este emprendimiento que contempla la formalización del barrio, el saneamiento de los títulos, la mejora de los espacios públicos, entre otras refacciones. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.